Si tienes un taller mecánico o estás pensando montar uno, quédate en este vídeo porque finalmente te voy a entregar un manual paso a paso de cómo montar y de cómo hacer crecer talleres mecánicos exitosos para que puedas convertirte en un verdadero empresario, para que tu negocio pueda ser productivo y pueda ser rentable. Yo sé que eso suena un poquito a frase que todo el mundo está repitiendo por ahí, que el negocio rentable, que el negocio productivo, pero hoy te voy a venir a entregar un elemento que me he tardado un año en crear. Te voy a contar primero de dónde viene esto. Hace unos años, en el año 2018, tuve una crisis bastante seria en mi taller. En ese momento el taller estaba muy desordenado, no podía controlar la operación, llegaba tarde a mi casa, casi me divorció de mi esposa, no tenía dinero y a pesar de ser un negocio que todo el tiempo estaba recibiendo unidades, vehículos, vehículos, que trabajaba muchas horas al día, yo no veía frutos y se estaba convirtiendo en un verdadero problema para mí. Un negocio que había nacido por pasión, un negocio que había nacido con mucha alegría, con mucho ímpetu, con muchas ganas de hacer las cosas, se terminó convirtiendo en una pesadilla para mí. Y en ese momento decidí especializarme en gestión y administración de talleres mecánicos. Salgo al mercado a buscar cursos, clases, maestrías, especializaciones, incluso videos en YouTube y me doy cuenta que no existe nada. Y entonces yo digo, hey, ¿será que yo tengo un problema? ¿Juan Camilo tiene un problema? Y empiezo a hablar con colegas de muchos países y de muchas ciudades y todos los colegas dueños de talleres compartían los mismos problemas que yo. Todos llegaban tarde a sus casas, la gran mayoría tenía problemas financieros, muchos habían incluso sufrido temas muy serios de salud, infartos, conocí a una persona que tuvieron que hacer un trasplante de hígado, o sea, una cosa de locos, o no sé si fue un trasplante de hígado que le quitaron medio hígado. Una cosa así fue todo relacionado con el estrés del taller. Conocí a otros colegas que ya se habían divorciado de su esposa a raíz de las consecuencias de tener un taller desordenado. Y dije, hey, aquí hay que hacer algo. Esto es una problemática seria, es una problemática que sufrimos la gran mayoría de dueños de talleres, así que nos pusimos manos a la obra, por eso están en este canal de YouTube conmigo. Hemos impactado a más de un millón de personas con nuestro canal de YouTube, mensualmente impactamos más de 50 mil personas, hemos asesorado más de 600 talleres en 19 países del mundo. Y durante todo el año 2023, si me ves más viejito, con ojeras, y si me ves de pronto un poquito más demascarado que hace un año, es porque llevo todo un año trabajando en la noche, en esto que te entrego hoy. Mi primer libro y la primera guía paso a paso para crear y convertir talleres en empresas exitosas. Transformando la gestión de talleres. El poder del método POC se va a convertir a partir de este momento en la Biblia de todos los dueños de talleres. Lo que aquí te resumo son 17 años de experiencia en el sector automotriz, adicionalmente la experiencia de tener un taller propio, de pasar de vivir una crisis brutal casi a punto de la quiebra, a convertirlo en una empresa sostenible, en una empresa rentable, y sobre todo en una empresa autónoma que funcionó sin mí por mucho tiempo. Y también la experiencia y todas esas cosas que han vivido los más de 600 dueños de talleres que he asesorado en muchos países de Latinoamérica, Estados Unidos y España. Pero eso no es todo. Aquí te revelo el método POC. Un método que he creado de tres partes fundamentales, en donde si las cumples, vas a lograr tener una empresa productiva, rentable y autónoma. El método POC es un método que se basa en planear, operar y controlar el taller de una forma exitosa. Lo que aquí te traigo no lo has escuchado en ningún lado. Te garantizo que no lo has escuchado en ningún lado. Te traigo las metodologías de gestión empresarial, de control empresarial y de crecimiento que utilizan las empresas más grandes del mundo. Te hablo de empresas de tecnología. Te traigo esas metodologías que utilizan empresas como Google, como Amazon, como Facebook para convertirse en las mejores empresas del mundo. Yo sé que puede sonar algo un poquito... Ay, sí, irracional. Juan Camilo me trae las mejores metodologías del mundo. Pero así es. Gracias a que tenemos una empresa tecnológica que es Tulap, he logrado incorporar todas esas metodologías que no las has escuchado, no las he escuchado. Así sigas al que sigas en la industria automotriz, esto no lo has escuchado. Incorporó metodologías de las empresas tecnológicas, que son las empresas que crecen más rápido y que se vuelven más productivas y más rentables del mundo, a los talleres. En el libro te muestro el paso a paso para, primero, planificar tu negocio de forma efectiva. Para operarlo, te doy, en el libro están los procesos que tienes que cumplir en tu taller. En el libro están los formularios que tienes que cumplir o que tienes que llevar en tu taller. El libro tiene una página de recursos en donde cuando entres allá vas a encontrar formularios ya preestablecidos, vas a encontrar cursos enteros en video. Es decir, el libro es todo un ecosistema. Este es un proyecto de vida. De todos los proyectos que más he realizado, este libro se convierte para mí en el legado que te dejo a ti y que le dejo a todo el sector de servicio postventa en países de habla hispana. No existe algo como esto en español. El libro que antecede a este es el libro del ingeniero Ornelas que se llama Administración de Centros de Servicio Automovilístico. Sin embargo, son libros muy distintos. Mi libro es un libro en el que te enseño un paso a paso de cómo crear, planificar, de cómo operar, hacer las cosas proceso a proceso en el taller, de cómo controlarlo como una verdadera empresa, de cómo implementar metodologías de administración, de control y sobre todo de crecimiento para tu taller, en un paso a paso. Si yo hubiera podido encontrar un libro como este, hace unos años me hubiera ahorrado muchos dolores de cabeza, demandas, problemas, pérdidas de dinero, incluso muchos problemas en mi hogar con mi esposa. Te estarás preguntando cuánto vale este libro. Y si estás viendo este video antes del 23 de noviembre del año 2023, que es la fecha oficial del lanzamiento del libro, tienes que ir a inscribirte al link que voy a dejar en la descripción o que dejo por aquí en YouTube, en donde vas a poder acceder a un evento brutal que estamos ya creando como lanzamiento del libro que se llama Parálisis. Es un evento que no se ha realizado en el mundo del servicio postventa automotriz para habla hispana. Vamos a estar los mayores representantes de la industria postventa de Latinoamérica. Van a estar con nosotros los presidentes de las principales asociaciones y agremiaciones de talleres mecánicos de Latinoamérica. Van a estar con nosotros influencers, amigos de la casa y van a estar con nosotros dueños de talleres que han avanzado en sus negocios. Además de eso, si logras inscribirte a este evento, vamos a tener unos sorteos en donde vamos a entregar premios por más de 5 mil dólares. Vamos a entregar premios de consultorías, de formaciones y de membresías anuales en nuestro software de gestión de talleres. Esto es algo que no tiene precedente. Es algo que nunca se ha hecho y es algo para lo que hemos trabajado durante todo un año. Créeme cuando te digo que este libro lo he hecho con el mayor amor que tengo. Lo he hecho no por mí ni por mis allegados, lo he hecho por todo el sector que se lo merece. Llevo todo un año escribiéndote un libro y es un libro que vas a poder comprar en preventa por menos de 5 dólares. 5 dólares vale un café, con 5 dólares te compras un café. Pero el contenido de este libro te va a guiar paso a paso para convertir tu taller en una empresa de éxito. Así que no esperes más, finalmente llegó un manual paso a paso que te va a ayudar a transformar tu negocio en una verdadera empresa o que te va a ayudar a cumplir el sueño de tener tu taller. Espero poder dejar algo de mí en tu negocio y en tu vida personal porque también con este libro va a cambiar tu mentalidad. También con este libro vas a ver el mundo de otra forma y vas a empezar a crecer como persona. Te veo en transformando la gestión de talleres el poder del método POC. Una vez que lo leas, déjanos tu review en Amazon y déjanos tu comentario en nuestras redes sociales. Y si quieres conocer un poco más, no dejes de ver este video que te dejo a continuación porque sé que te va a ayudar. Nos vemos y espero que después de muchos años te acuerdes de mí por este libro. Bye, bye. Gracias.